El Centroamericano de Ruta iba a finalizar el pasado domingo con un trazado de 168 kilómetros. Saliendo de Pérez Celedón, dos giros al circuito de Peñas Blancas, se iba hasta Buenos Aires, retorno y se finalizaba con el exigente ascenso a Mollejones. Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se hicieron presentes con sus mejores hombres. Fue una carrera cinco estrellas con ataques desde la salida con una selección de Panamá que cumplía con los papeles de favorito y que se puso al frente desde un inicio. Quería dinamitar la competencia y atacaba constantemente con Archibol, con Roberto González, con Norberto Hernández, con pedalistas como Christopher Jurado, con Bolívar Espinosa y Costa Rica tenía que ir a todos esos ataques. Luego del segundo giro al circuito, cuando ya estaban cayendo nuevamente a la carretera abierta, la ruta número dos, se iban a escapar alrededor de 14 pedalistas que iban a ir poco a poco montando un paso arrollador y que iban a dinamitar la competencia y de ahí iban a salir los próximos campeones centroamericanos de ciclismo de ruta tanto en la categoría élite como en la categoría sub-23. Entre estos representantes que estaban tratando de llevarse los honores estaban cuatro panameños, Christopher Jurado, Roberto González, Norberto Hernández y Franklin Archibol. Costa Rica que colocaba Kevin Rivera, Sergio Arias, Jason Huertas, Dylan Jiménez y Gabriel Rojas. Guatemala con Alex Hulajú, Alfred Pacajá, estaba Mardoqueo Vázquez y también Freddy Tok, mientras que Honduras se hizo presente con Luis López y Cristian Triminio. Por último, el dorsal 43, Oscar Hernández de Nicaragua también conformaba esta escapada. Estos 14 hombres poco a poco fueron trabajando y sacando segundos importantes a un grupo que ya solamente era encabezado por algunos corredores que no necesitaban poner un ritmo tan alto ya que los mejores pedalistas de cada selección estaban en la escapada. Poco a poco, ya camino hacia Buenos Aires, empezaron a dar ataques con Jurado, con González, con Archibol de Panamá muy inquietos, pero que siempre eran respondidos estos ataques por Kevin Rivera, Dylan Jiménez, Gabriel Rojas y por Sergio Arias. Guatemala, poco a poco, fue mostrando sus cartas con un Alex Hulajú, con un Pacajá y con un corredor como Freddy Tok, que vinieron de menos a más y siempre estuvieron muy atentos. Honduras con Luis López era un claro favorito, sin embargo, le pasó factura que solamente llevaban a un hombre para estos intentos de escapada. López tenía que acudir a todos los ataques y en uno de ellos ya no pudo más y se tuvo que conformar con el quinto puesto de la clasificación general individual. En los últimos kilómetros, Roberto González se lanzó en escapada junto con Gabriel Rojas, que era corredor sub-23, y Alex Hulajú. Eran dos élites, el de Panamá y el de Guatemala, y el sub-23, Gabriel Rojas. En la categoría élite, Costa Rica perdió todas sus aspiraciones, ya que Kevin Rivera y Sergio Arias, antes del retorno en Buenos Aires, ya habían perdido contacto total con la fuga. Rojas se iba a hacer la carta para Costa Rica y estaba asegurando la categoría sub-23, mientras que Roberto González y Alex Hulajú estaban mano a mano peleando el oro y la plata de la categoría élite. Se llegó a los últimos siete kilómetros con el ascenso a Mollejones, donde un pletórico Gabriel Rojas atacó con mucha potencia, y pese a que intentó Roberto González y Alex Hulajú, no quisieron seguirle el paso, ya que eran dos categorías separadas. Rojas encendió el motor, se fue en solitario hasta meta, y celebró por todo lo alto el título centroamericano de la categoría sub-23, ya que no podía celebrar la categoría absoluta, porque desde un inicio habían separado las dos categorías. Por su parte, el duelo entre Guatemala y Panamá se iba a inclinar para el lado Chapín, con un Alex Hulajú que atacó en los últimos metros, que doblegó a todos sus rivales, y en específico a Roberto González, que no pudo, y que vio como Hulajú, el guatemalteco, lograba llevarse la primerísima posición. En la segunda casilla venía un Roberto González, que se tenía que conformar con la medalla de plata. Sin embargo, en los últimos 200 metros, un Freddy Tok de Guatemala recuperó y le logró pasar, para dejarse el 1-2 nuevamente para Guatemala, y la tercera posición para Panamá, que por poco y la pierde, con el pedalista Mardoqueo Vázquez. Al final, el podio de la categoría élite entregó a Alex Hulajú la medalla de oro con 4 horas, 3 minutos y 3 segundos. A 33 segundos, la medalla de plata también se fue para Guatemala, por medio de Freddy Tok, y a 56 segundos, Panamá recogió el bronce con Roberto González. Costa Rica recibió la medalla de oro y el aplauso de todos los aficionados, luego de una gran y excelente carrera de Gabriel Rojas, que con 4-0-1-53, le colocó 2-30 a Sergio Chumil, el chapín que se colgó la medalla de plata, mientras que Dylan Jiménez cerró una gran participación sub-23 con un retraso de 6 minutos y 30 segundos. Costa Rica, al finalizar los centroamericanos de ruta, también se colocó como la selección campeona, al sumar 6 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce, tanto masculino como femenino. Panamá fue segunda con una medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce, mientras que Guatemala finalizó en el podio centroamericano con una de oro, 2 de plata y ninguna de bronce. Los centroamericanos de ruta finalizaron con éxito para la selección femenina y con éxito para la selección sub-23 masculina. Sin embargo, la categoría élite todavía quedó debiendo a la gran mayoría de aficionados que estuvieron presentes en este exigente recorrido. La verdad que, no ser por el de arriba, no hubiera tenido la fuerza para hacerlo como se hizo. La carrera estuvo demasiado dura, demasiado caliente, demasiado húmedo. Hoy queríamos controlar un poco la carrera, de alguna manera que no se desgastaran ningún ciclista de la selección, pero estuvo bastante difícil. La verdad que entre todos los países íbamos atacando bastante fuerte. Al final los compañeros iban cada vez más desgastados, cada vez más desgastados. Y al final queríamos llegar un mano a mano aquí al final, pero la carrera se fue haciendo de cierta manera. Cada cierto tiempo había que estar bajando el carro a hablar con Juran porque la carrera se ponía complicada y complicada y complicada y seguían los ataques y los ataques y ya en cierto punto quedé yo solo. Y sí, me costó un poco, pero la verdad que me sentí bastante bien y nos pudimos abrir, los que nos abrimos al final, el panameño y el guatemalteco. Igual íbamos atacando ahí, como que nos ayudábamos y nos ayudábamos y el guatemalteco quería guardar un poco más para el final. Pero la verdad que a mí no me interesaba que nada con ellos. Y al final lo intenté, lo intenté aquí ya en la subida. La verdad que llevaba buena pierna, igual toda la carrera sentí buena pierna y lo pude mostrar aquí al final. Bueno, la verdad que sí, pues también agradecerle a mi equipo, a la selección, que gracias a ellos también hicieron un gran trabajo y pudimos alcanzar poco a poco a los que iban en la fuga y pues hasta llegar lo más cerca que podíamos aquí de los primeros que venían fugados. Sí, la verdad que una de las carreras más duras que he corrido, yo creo. La verdad que fue muy difícil. Desde salida ya fue una carrera durísima, nos pusieron contra la pared. Ya desde ahí era un desgaste muy grande. Al final, pues eso, supimos leer la carrera que se nos estaba yendo y tratar de darle la vuelta hasta que se hizo la fuga para que se calmara un poco, ¿verdad? Porque era una carrera muy loca. Y bueno, sí, ya caímos en la fuga. Creo que se paga mucho el esfuerzo. Era una carrera muy larga, un lote muy pequeño. Entonces tenía que uno ir poniéndole mucho el pecho al viento todo el día, tirando, 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 yendo ataques. Y en un momento teníamos muchas marcas y bueno, pues ahí en ese momento en el que yo me fui, que era ataque tras ataque, en un momento ya quedé eliminado. Y dije, no, no, ya, o sea, ya no puedo más, voy a tratar de recuperar. Bueno, de ahí, de principio, ¿verdad? Tuvieron muchas fugas, atacando a otros y otros, y yo, pues bueno, tuve un poco de calma, pero sí no me sentía tan bien, bien, este día, ¿verdad? Se sentía con calambre. Con, no sé, me sentía algo raro hoy, pero creo que Dios es grande y me regaló esta gran victoria. Pues siempre he sido con mis compañeros también de la selección, que aportaron bastante en el recorrido. Y es gracias a ellos a la selección Guatemala. No, pues antes que nada, muy contento y muy agradecido con Dios por estos triunfos que me regalan, ¿verdad? Y, no, pues la verdad, la fuga se vino y Hula Fug vino hacia adelante, no podíamos trabajar y ya sabemos muy bien que los últimos cuatro kilómetros sí son muy duras. La verdad, una competencia, una competencia muy bonito, muy peleado, porque hay ciclistas muy fuertes, como Panamá y, por qué no decir, Costa Rica. Son muy fuertes y, no, pues, gracias a Dios. Y también como selección, con el trabajo que hizo el equipo, todo el equipo, y gracias al presidente Stuart Rodríguez, que también hace este esfuerzo de traernos hacia acá. Sí, bueno, primero que nada, darle las gracias a Dios a la Federación Panamá de Ciclismo por la oportunidad. Y, bueno, nada, hicimos una carrera atacante desde el inicio, agotamos recursos, lo dimos todo hasta el final. Y, bueno, faltando kilómetro y medio quedé vacío y eso es cuando uno lo da todo y, bueno, se me escapó el centroamericano y, bueno, hay que asumir. Y, bueno, creo que cuando se pierde de esa manera no duele tanto, porque uno lo da todo y corriendo como se planteó y, bueno, adelante y vienen cosas buenas.